Sí, la verdad que se ha cerrado una importante operatoria con Mutual Sancor en conjunto en este caso con el operador que tenemos en San Carlos que es la Mutual de Central bueno, nosotros pasamos a ser el co-equiper, digamos en este caso de la Mutual de Central y realmente hemos conseguido para todos nuestros socios creo que somos el primer centro comercial de la provincia que mediante un trabajo con esfuerzo hecho también con FESECO que es la Federación de Centros Comerciales de la provincia hemos logrado poder traer esta normativa que es un descuento a todos nuestros socios para aquellos que quieran hacerse socio de la Mutual Sancor o los que ya sean socios de la Mutual Sancor van a tener un 10% más de bonificación en todo lo que es farmacias es algo interesante, digamos siempre es llevarle al socio una alternativa más sabemos de que hay muchos socios que realmente hoy son comerciantes inclusive industriales así que les decimos que en los próximos días van a recibir un nuevo cartón que va a habilitar justamente aquel que sea socio del centro comercial va a estar habilitado cuando se pase por el POSNER ya directamente el 50% de descuento en vez del 40% de descuento en medicamentos en todas las farmacias de todo el país ¿deben dirigirse al centro comercial o a la Mutual de Central Sancor? no, lo van a recibir lo van a recibir que donde lo pasen van a tener ese descuento bien, y todos aquellos que quieren hacerse socios de Sancor Salud ¿deben dirigirse a la Mutual de Central o al centro comercial? lo pueden hacer nuestros socios lo pueden hacer directamente en el centro comercial que nosotros vamos a hacer la gestión lógicamente el productor que se ocupa de hacer los socios para Sancor Salud sigue siendo la Mutual del Club Atletico de Central Sancor muy bien, muchas gracias Daniel es muy amable como siempre no, por favor, muy agradecido porque siempre nos atienden de la mejor manera y realmente todo lo que hacemos lo volcamos cada día más en favor de los socios